que fue difundido por las autoridades las imágenes fueron grabadas en un teléfono celular y muestran el momento de pánico que vivieron los asistentes del zombicon, ahí los ve, la gente salió corriendo, luego de escucharse al menos cuatro disparos el tiroteo provocó tremendo caos según la policía una persona murió y otras cuatro resultaron heridas, realmente difícil, un momento que puede ser